Trajeron a Maricondo Trajeron a Maricondo a España a organizar y como hay un ejemplo empieza por la Casa Real por allí disloca esto tiene el que tira Panta deja al gimnasio para el final ahí se encontró con Elena en malla la dobló y la puso con las toallas mi primo que es un juerguista mi primo que es un juerguista no para de prometer que quiere cambiar su vida y ahora sale siempre a correr este mes se apuntó a una media maratón esa carrera contra la droga se organizó por la mitad se pensó en dejarla se metió dos rayas para terminarla mi niño tiene tres años mi niño tiene tres años y come como un cabrón cuando ve mo procesiones no para artío es muy glotón pirulí argodón arbellana y jamón la papa frita y tres bocata de sarsichón el domingo el domingo de ramo lió una buena me pidió una trona en la santa cena la gula cincuenta años cincuenta años se cumplen que a la luz nace llegó surgieron nuevos avances se inventa el chip y el ordenador luego llega internet el gps el software libre las luces y aunque tú oyes esto y te maravillas aun se limpia el bate con escobillas no hay nadie que invente algo por favor hacer el café hacer el café se ha vuelto un arte al desayunar yo tuesto el grano en casa que traigo en sacos de senegal muelo la cantidad y lo dejo reposar y añado gotas de agüita tibia de manantial lo voy degustando dando sorbito y llego al trabajo a las once y pico paranoia máxima empieza con una bola y estribillo empieza con una bola que empuja un dominó que asusta a una gallina que picotea sobre un botón que activó un motor y una cuerda se tensó que hizo palanca y lanzó una bota de escalador que me dio en el culo fuerte y con ganas y así sin querer me chingue a tu hermana yo tengo una manía dormir con la prosentía yo tengo que ir me chingue a tu hermana yo tengo una manía que me dice